Este es el escudo de la provincia de Camagüey, concebido por el funcionario público Ángel Hernández Navarro y aprobado oficialmente en diciembre de 1926. Las cuatro banderas que componen el blason aluden a uno de los grandes orgullos históricos de la demarcación agramontina, el haber sido escenario de las cuatro asambleas constituyentes que tuvieron lugar en los campos de Cuba libre durante el siglo XIX. Camagüey ocupa un lugar privilegiado en ese proceso desde el nacimiento del constitucionalismo cubano en uno de sus pueblos rurales, en este caso Guaymaro. ¿Por qué Guaymaro? Es, digamos, la cuna, la sede de nuestra primera constituyente. Es de todos conocidos que luego del alzamiento de Majau el 10 de octubre llegamos al año 69 con tres zonas en guerra fundamentalmente y cada una con su gobierno. Eso no era ni bueno para la guerra en Cuba ni tampoco bueno para la imagen exterior de la revolución y era necesario unirse en un solo gobierno y creo que ese fue el primer mérito que tenemos que mirarle al Guaymaro, que Guaymaro significó el logro del mambizado en un solo gobierno. Guaymaro fue elegida porque estaba prácticamente en el centro de geográfico de las zonas que estaban en guerra y también, que esto es un detalle muy interesante cuando se va a analizar nuestra guerra por la independencia, que llevaba prácticamente cinco meses en poder de los mambices, lo cual demuestra la fortaleza del mambizado. Prácticamente todo el campo del Camagüey estaba en mano de los mambices. A partir del 10 de abril se produce la asamblea constituyente que en la cual se redacta nuestra constitución, que si tuviera que significar la trascendencia de uno, si tuviera que escoger uno de los 29 artículos, cuál sería uno profundamente significativo, yo diría que es la erradicación de la esclavitud al proclamar que en la República de Cuba todos los hombres son libres. Y también la intervención de Ana Betancourt pidiendo la igualdad de la mujer. Creo que ese es un paralelo que se crea hasta el presente, hasta este proceso que estamos viviendo, porque decimos que Guaymaro, la constitución de Guaymaro fue la primera discutida, aprobada y promulgada en los campos de Cuba Libre. Y la constitución que vamos a refrendar el día 24 sigue siendo discutida, aprobada y refrendada en Cuba Libre, lo cual es muy importante, porque creo que uno de los méritos fundamentales de la lucha de nuestro pueblo cubano a lo largo de los siglos, en los dos siglos más recientes precisamente, la lucha por la soberanía, porque sin soberanía no hay verdadera independencia. Después de la de Guaymaro y ya durante la guerra del 95, en el territorio aramontino se efectuaron otras tres asambleas de representantes. La primera fue la de Jimahuayú en 1895, luego la de la Yaya en el 97 y por último la de Santa Cruz del Sur en el 98, la cual concluyó sus sesiones al año siguiente en la capital del país. Yo creo que con toda propiedad el Camagüey debe y puede ser asumido como la cuna del constitucionalismo cubano por ser sede de las constituciones manvizas. No solo porque el espacio geográfico donde estas tuvieron su sede haya sido el Camagüey, sino porque en Camagüey se simboliza un ansia de todo el pueblo cubano, el ansia que tiene todo un pueblo de vivir en orden, de vivir de acuerdo a la legalidad, porque esa es la esencia de la política. La esencia de la política es el arte de hacer feliz a los pueblos y yo creo que el pueblo necesita el orden, el pueblo necesita de las leyes, de unas leyes que se ajusten a su tiempo, que es precisamente de lo que se trata en estos momentos la constitución que vamos a refrendar dentro de unas horas. Creo que eso es una de las cosas fundamentales y los camagüeyanos. Nos podemos sentir orgullosos de haber sido durante los 30 años de lucha contra España, contra el gobierno español, haber sido la sede segura de las constituyentes y también de los legisladores manvizas. Este fue un reporte de Oreste de Casanova, Televisión Camagüey. ¡Gracias!